¡Somos Fajos de Capital Humano! Citi y Andre están tomando una clase de economía en la escuela preparatoria. Citi está muy interesado en ser músico y actúa como si lo fuera. Andre es medio nerd. Saca muy buenas notas y ha utilizado su tiempo para desarrollar los conocimientos necesarios para el mercado de trabajo. Andre, Citi y sus compañeros de clase aprenden que las compañías están interesadas en el capital humano de los trabajadores, es decir, lo que un trabajador puede contribuir en esas empresas. El entrenador Brown se estaba empezando a irritar. Tenía un par de primadonas de más en el equipo de baloncesto. Algunos de los muchachos estaban seguros de que tendrían mucho éxito en la preparatoria. Serían estrellas en la NCAA. Después les contratarían inmediatamente en la NBA. Y sus caras aparecerían en las cajas de cereales y tendrían su propia marca de zapatillas deportivas. Por supuesto, daba igual que estos muchachos, sin importar lo bueno que fueran, tenían más posibilidades de que les golpeara un rayo mientras ganaban la lotería que de ser profesionales de la NBA. Sacudió la cabeza, se frotó los ojos y habló a su equipo. Escuchen muchachos, reconozco que todos son buenos atletas, pero eso no es todo lo que importa en la escuela preparatoria. De lo que les quiero hablar hoy es de capital humano. Oh no, entrenador, se quejaron los jugadores, preparándose para una charla aburridísima. Cierren la boca, caballeros, dijo el entrenador, con determinación. Les voy a contar la historia de dos muchachos que también necesitaban aprender algo sobre el capital humano. No es que a Andre le cayera mal City. De hecho, lo consideraba casi como un amigo. Andre era medio nerdo. Realmente no había otra manera de definirlo. No practicaba deportes, no tenía muchos amigos, no escuchaba la música de los grupos populares y su pasión por la música clásica no le hacía conectar con muchos de sus compañeros de clase. En pocas palabras, tenía muy pocas cualidades en los ojos de sus compañeros. Andre tampoco estaba seguro de que City era cool, tampoco era un fanático de la música. Él era un DJ en un grupo de hip hop y pasaba la mayor parte del tiempo practicando en casa de su amigo. City era un muchacho bastante grandote y un par de veces había defendido a Andre cuando algunos de los muchachos más fuertes se rieron de él. Tenían una relación extraña. Andre le estaba agradecido y City parecía respetar los logros de Andre. Tenía el GPA más alto de la escuela, lo que significaba que sería para Victoria, el mejor de la clase. Él había obtenido también un premio de ciencia que le había proporcionado una beca para todos los gastos para cualquier universidad que él quisiera, siempre que su major fuera en la ciencia. Tenía unas calificaciones perfectas durante toda la escuela preparatoria. Él y su compañero eran los campeones de debate del Estado. Pasó su tercer año de preparatorio en Alemania y hablaba fluidamente alemán y francés. Y de hecho, City era más inteligente que Andre. Eso era lo que frustraba a Andre. Durante la escuela secundaria, City obtuvo mejores calificaciones sin siquiera abrir un libro. Tenía memoria fotográfica y nunca olvidaba un dato que hubiera oído o leído. Pero él tenía la música. Andre lo había oído tocar algunas veces y aún no tenía idea de si City era bueno. Mediocre, malo u horrible. Él pensaba más bien en horrible, pero admitió que no tenía criterio para juzgarle. Pero una cosa estaba clara y es que City tocaba alto, muy, muy alto. Desde que había empezado a interesarse en la música, City había perdido su interés en la escuela. Estaba sacando CES, pero no estaba aprendiendo nada y tampoco nada parecía importarle demasiado. Sus padres estaban realmente disgustados y le habían hablado y amenazado, pero nada había tenido mucho efecto. City siguió del DJ, arañando los discos, probablemente continuó fumando. Andre detestaba a los fumadores. City era su amigo, pero Andre sabía que, al fin y al cabo, era la gente la que tomaba sus propias decisiones y vivir según los resultados. Se empezó a preocupar más por sus asuntos y veía a City cada vez menos. Después de las vacaciones de Navidad, Andre tenía sentimientos contradictorios sobre su clase de economía y vio a City allí. Se alegró de volverle a ver, pero le dolía ver cómo perdía el tiempo y enojaba al profesor. Andre no sabía si esa clase de economía sería muy importante o no, pero era obligatoria. Por supuesto, no se sorprendió de ver a City en la clase también. El maestro era también el coach de básquetbol, así que Andre esperaba que se le hiciera difícil. No conocía al coach Brown en absoluto, pero sus experiencias con deportistas no había sido buena. De hecho, se llevó una sorpresa agradable. El entrenador sabía quién era Andre y le saludó con una amplia sonrisa y le dijo, hola Andre, al entrar a la clase. El entrenador empezó la clase diciendo que esa sería la clase más importante de su vida y que sería divertida, excitante, importante y que probablemente les cambiaría la vida. Los estudiantes se miraron los unos a los otros con esa mirada irónica que significaba, sí, seguro. El entrenador paró y les miró por un minuto. Bien, muchachos, ¿listos? Pueden mirarse los unos a los otros y reírse si quieren, pero vamos a hablar de ustedes y de su futuro. Y lo quieras o no, Michael, el hecho de que fueras el capitán de tu equipo de fútbol americano en tu escuela preparatoria no es, repito, no es tu boleto a la fama y fortuna en el futuro. Miren, el mundo ahí afuera está buscando a personas que pueden contribuir. Tienen que les explique. Una cosa esencial para el éxito en los negocios se llama lo básico, es decir, beneficios. El entrenador paró por un minuto y continuó, mirando a todos en la sala. Esto puede ser una sorpresa para todos, pero nadie les va a ofrecer trabajo por lo guapo que sean, por ser ocurrentes o por su personalidad maravillosa. No funciona así. Me gustaría que todos ustedes hubieran tomado esta clase en el primer año de secundaria o incluso en el primer año de preparatoria para que hubieran podido prestar atención a estas lecciones. Ronda, ¿cuál es tu trabajo en la escuela preparatoria? Ronda contestó con un poco de orgullo. Bueno, entrenador, trabajé en las oficinas de la escuela el año pasado y también jugaba en el equipo de fútbol. Esto es exactamente lo que quiero decir. Ronda, no pretendo burlarme de ti, pero esa actitud deberías haberla dejado en la puerta cuando entraste en la escuela. Tu trabajo aquí es el de desarrollar habilidades que te preparen para el trabajo después de la escuela. City levantó la mano. Andrés se hundió en su asiento preparándose para lo peor. Hey, entrenador, sé perfectamente a qué se refiere. Sé a qué se refiere. Es por eso que me voy a dedicar a la música. ¿Sabe de qué hablo? ¿No? Así es como me voy a ganar la lana. Seré un músico famoso. El entrenador se paró a pensar por un minuto. De acuerdo, City. ¿Pero has estudiado el mercado para los músicos? ¿Tienes una idea de cuántos músicos pueden vivir de ello? ¿Sabes qué tipo de música la gente va a buscar durante los próximos 40 años o durante tu carrera profesional? ¿Tienes una idea de lo bueno que eres comparado con otros que tienen tus mismas metas? City contestó inmediatamente. Sí, todos mis amigos dicen que soy muy bueno. El entrenador asintió con la mirada y dijo, Michael, a ver, volvemos a ti por un momento. Has tenido una gran carrera en la preparatoria jugando al fútbol americano. ¿Tienes pensado jugar en la universidad? ¿Sabe, entrenador? A mis padres realmente no les encanta la idea. Piensa que tengo muy pocas posibilidades de llegar a ser profesional y tendría que renunciar a muchas cosas. No creen que sea muy práctico. Pero, te votaron en la liga, en la conferencia en el norte de California por todo donde has jugado. Pero no solo yo. Un montón de muchachos fueron votados también. Mi madre dice que no quiere que esto sea lo mejor que me haya pasado. Dice que tendría que buscar otros desafíos más importantes. ¿Qué crees que quieres hacer en el futuro? Bueno, entrenador, no lo sé. Quizás algo fácil como enseñar economía en la escuela preparatoria o entrenar fútbol americano. Ya sabe, algo que no necesite mucha preparación o conocimientos. Michael, dijo el entrenador con una mirada seria. Tu ironía solo es superada por tu increíble y equivocado coraje. Viéndose satisfecho, el entrenador se giró para hablar con Luisa. Luisa, ¿qué tipo de vida quieres tener dentro de diez años? Entrenador, yo lo quiero todo. Una gran casa, un coche deportivo maravilloso, una carrera, niños, un marido trofeo, vacaciones perfectas, caprichos. Aprecio tu honestidad, Luisa, pero, ¿qué tal en diez años a partir de ahora? Ok, bueno, quizá dentro de un poco más de tiempo estoy pensando hacerme doctora. ¿Qué tipo de calificaciones vas a necesitar para entrar en la facultad de medicina? Muy buenas. Bueno, ¿las tienes ahora? dijo el entrenador. Manténlas altas. Volteó para hablar a Ian, un muchacho que estaba sentado al final de la clase y que no había estado prestando atención. ¿Ian? ¿Y tú qué? Entrenador, dijo Ian. Déjeme que le diga, dijo Ian lentamente. No me importa, no voy a vivir diez años más, así que a mí me da igual. O apuñalo a alguien y acabo en prisión y me matan ahí o me matan incluso antes de ir a la cárcel. ¿Sabe? La vida no vale mucho la pena, así que por qué no dejar de decir tonterías y nos deja aquí sentados ocupándonos de nuestras cosas. Pretendemos que la escuchamos y luego vamos a casa, ¿de acuerdo? La clase estaba ya acostumbrada a Ian y su actitud, pero nunca habían escuchado una respuesta del entrenador como esta. Ian, déjame decirte algo, mi trabajo es ayudar a todo el mundo y debido a eso quiero ayudarles a todos ustedes a ver la luz. Y esto es lo que pretendo hacer, tanto si les gusta como no. Ahora, siéntate, pierde esa actitud y vamos a concentrarnos en hacer lo posible en mantenerte fuera de la cárcel. Deja que te diga algo, dijo el entrenador sarcásticamente, hablándole a la cara. En tus increíbles 17 años no has visto nada y no sabes nada. Deja que te lo diga otra vez, un muchacho de 17 años no sabe nada de nada. Hijo, ven a verme después de clase y discutiremos esto más a fondo. Mientras tanto, voltense y mírenme. Continuemos. Y quiero que pretendan que les interesa esto un poco. Ian se volteó y se sentó, lo cual sorprendió mucho al resto de la clase. Bien, aquí está lo que vamos a discutir hoy, dijo el entrenador mientras les repartía unas hojas. ¿Se están enterando del mensaje? Hay mucha gente ahí fuera que quiere tener una vida maravillosa y muchas cosas para disfrutar y aún no hemos ni siquiera empezado a hablar de vida. ¿Es dinero todo lo que quieren? ¿O quizá prefieren hacer una carrera donde ganen menos dinero pero que exige trabajo duro porque hacen lo que realmente les apasiona? ¿Como enseñar economía y entrenar al equipo de fútbol americano de la escuela preparatoria? El trabajo de ustedes en la escuela es el de adquirir las habilidades necesarias para lograr la vida que desean ya sea un trabajo maravilloso o uno que no pague mucho o una vida en casa cuidando de una familia. Sus metas son sus metas no las de ninguna otra persona. vamos a echar un vistazo al mundo en el que ustedes van a vivir cuando acaben sus estudios aquí dijo el entrenador pasándoles otra hoja. El entrenador habló de las diferencias en el mundo desde que la era industrial acabó. Tienen que construir su capital humano si quieren sobrevivir y prosperar en el siglo XXI. El capital humano es el fajo de habilidades y conocimientos que cada persona posee. es lo que ustedes saben y lo que pueden hacer es su recurso más importante muchachos. Tienen que darse cuenta de que el capital humano es la única cosa en la que una compañía que les puede dar trabajo se interesa. ¿Qué habilidades y conocimientos poseen? ¿Cómo pueden contribuir a la esencia de esa empresa? ¿Por qué motivos debería esa compañía contratarles? Teniendo en cuenta que hay 200 personas más que aplican para obtener ese empleo el entrenador entonces les dio una última hoja que contenía una lista con las habilidades que las compañías buscarían en la economía del siglo XXI. En la economía explicó una cosa que pasa es que las cosas con los precios altos es que son relativamente más escasas que las cosas que tienen un precio bajo. Eso significa que la oferta es baja en relación a la demanda. Tiene que haber una demanda fuerte para esa cosa. Cuando este concepto de escasez relativa es trasladado al mundo del trabajo significa que cualquiera que quiera ganarse bien la vida tiene que tener cualidades que otros no tienen y además esas cualidades tienen que tener una gran demanda. El entrenador se volteó para hablar con SITI. SITI. No tengo ninguna duda de que tienes un gran talento y de que tu música es única. Nadie puede hacer música como la que tú haces. La única pregunta es si tu música está en demanda lo suficiente como para que te puedas dedicar a ello y ganarte la vida. En el mundo de los deportes profesionales todos los que se quieran dedicar a eso deben preguntarse lo siguiente son mis cualidades lo suficientemente especiales como para distinguirme de todos los otros atletas e incluso deben preguntarse si va a haber en algún momento una gran demanda de sus habilidades. Les guste o no es una cuestión de oferta y demanda. André quiero ahora que nos centremos en ti. La gente empezó a ponerse incómoda y a suspirar. André estaba acostumbrado a eso pero aún le ponía incómodo. André quiero hablar de algunas habilidades y quiero que me digas si tú las posees ¿de acuerdo? No seas humilde ni tímido hablemos de hechos. El entrenador empezó a leer de una lista habilidades básicas leer escribir matemáticas hablar escuchar sí dijo André soy bastante bueno en todo eso. Pensamiento creativo toma de decisiones solución de problemas visualización saber cómo aprender y razonamiento André eres responsable tienes buena autoestima eres sociable sabes manejarte sin los consejos de los adultos tienes integridad entrenador gritó André incómodo de acuerdo responderé a todo esto por ti sí para casi todas las preguntas pero quizá deberías trabajar un poco en la parte social aquí la gente no te da mucha oportunidad para ser sinceros quizá pueden ayudarte un poco en esto podríamos seguir y seguir pero no quiero incomodarte más André lo importante clase es que André ha desarrollado conscientemente un fajo de características de capital humano que no son muy abundantes ¿de acuerdo? André no podía evitarlo se sentía incómodo sí entrenador supongo que sí y André te dicen nerd ¿no? André miró hacia el suelo lo he escuchado más de un par de veces André casi no podía hablar confiaba mucho en el entrenador Brown le parecía un tipo razonable y ahora se esperaba ser ridiculizado enfrente de todos sus compañeros City dime ¿sabes cómo llaman al nerdo de la preparatoria 10 años más tarde? City había estado escuchando con atención y se sentía bastante orgulloso de André no no lo sé entrenador la sonrisa del entrenador se hizo más amplia y dijo lleno de satisfacción City André clase 10 años más tarde el nerdo de la clase le llaman generalmente jefe les veré mañana entonces caballeros dijo el entrenador aquí hay algo que aprender si tienen planes para tener una vida cómoda es mejor que empiecen a desarrollar su capital humano en áreas que no sean solo el baloncesto por si acaso ahora ustedes y yo sabemos que todos ustedes van a ser el próximo LeBron James lo que no está tan claro sin embargo es si la NBA lo sabe el capital humano las habilidades y el conocimiento eso es de lo que estoy hablando y ahora a la ducha dijo el entrenador mientras apagaba la televisión leBron James para�받arlo en gas este cielo no lo que no está pero tiene toda la vez que no es lo que no está lo que no está pero se puede que no sea con esta la pandemia entonces usted lo que no está nosotros leBron James tíao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.